Sentía que me amabas como nadie me había amado Es otro que nada cierto, todo era una mentira Yo sentía que me amabas como nadie me había amado Resultó que nada cierto, todo era una mentira Tus amigas se burlaban cuando me veían venir No sabía qué pasaba, cómo lo fui a descubrir Te enredabas en sus brazos, te hablabas con sus besos Te escondían a mis espaldas y no te importaba nada Ya no quiero de tus besos, tampoco tus abrazos Todo eso me hace daño, no merezco nada de eso Puedes seguir donde andabas Ya no me importa nada, ya no quiero tus mentiras Pero ya no quiero nada, que se burlen tus amigas Pero que no sea de mí Y si ya no a dónde andas, no eres nada de mí Puedes hacer lo que quieras, yo no te quiero ver No preguntes por qué, por qué, por qué te vuelvo a decir Te enredabas en sus brazos, te enredabas con sus besos Te escondían a mis espaldas y no te importaba nada Ya no quiero de tus besos, tampoco tus abrazos Todo eso me hace daño, no merezco nada de eso No quiero de tus amigas No quiero de tus amigas ¡Adiós!